¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Hoy les quiero compartir este material Bellos momentos, bellos recuerdos de José Rodríguez, de Carlos y José No solamente era bueno para tocar el bajo, sino para bailar No hombre, era todo un show Y aquí lo vamos a ver Cada quien baila como puede Báilale, báilale, báilale Mis amigos, este es el ambiente grupero Estamos de Ramones a Terán Échale compa, báilale, órale, échale Miren nomás que bonito ¿Cómo se llama esto que están tocando? ¿Cómo se llama? Échale compa Amigos Lo haces, lo haces muy bien Gracias Lo haces muy bien Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este programa Y gracias por invitarnos Gracias, un saludo cariñoso ¿Cuándo vas a ir al español? Ah, sí, sí, claro, ahorita platicamos Ahorita, ahorita Sí, sí ¿Cómo les ha ido? Yo no me dedico a eso Muy bien, después de la cabalgata Oye, no, no, no te conocía esto, ¿verdad? Ah, no, pues esto lo aprendí Y ya después Después de que salí del rancho No, qué bonito Mucho éxito Creo que van a trabajar en McAllen, Texas mañana Oye, hasta en fin de semana trabajan Así es Y luego van a California Vamos a California por tres semanas Y de California me escriben Así es ¿Cómo dice la canción? Mañana mismo salgo para California Y los escriben para el programa Así es Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias, un gran saludo De mañana estamos allá en el chubasco Así es, gracias, un gran saludo Adiós Continuamos viendo más videos Qué buena onda Con Soltero Bien, entonces vamos a seguir Con esa energía musical No toda la gente es como Jesús Soltero Y ya no me des aires Este Carlos Junior Ya me entregó Y esto se puso bueno Pero con el tren Esa canción Jesús Soltero Etapa Destinos At Tips Resulta Llegial At finally El álculo At